¿Cómo ha sido y cómo es la relación del pueblo con la Guardia Civil y con sus familias? No es una convivencia fácil, no la vamos a negar, pero yo creo que igual que hay una percepción subjetiva que se está amplificando mucho de familiares de la Guardia Civil, de cómo viven en el pueblo, etc., que yo creo que cada vez está menos justificada, es verdad que con un episodio como el que ha ocurrido ahora y su repercusión mediática, eso nos retrotrae a situaciones de hace 20 años, pero siendo esto así, también hay esa otra sensación en mucha gente del pueblo. Claro, aquí hay percepciones subjetivas, una que está muy alentada mediáticamente, que es esta de las familias de la Guardia Civil, que se vive con miedo, etc., pero hay otra percepción, hay otra sensación como esta, que no tiene ese eco mediático de actuaciones también desproporcionadas o poco regulares de la Guardia Civil con jóvenes del pueblo. Y eso, es decir, Al-Sasua, si algo se ha caracterizado, es por la capacidad que ha tenido de convivir gentes de diferente procedencia y de diferentes formas de pensar. Tanto el gobierno de Navarra como el napar-burubachar del PNV han condenado esa agresión a los dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas. También creen, por otro lado, que se ha exagerado y que ha crecido demasiado este asunto. Sí, sí, absolutamente, yo creo que es que hay una magnificación que ya rozaba, bueno, eso es burda, ¿no? Efectivamente, hubo una condena del gobierno de Navarra, un rechazo a una agresión a dos guardias civiles y sus parejas, que se dio hace un mes, pero en un contexto también muy concreto, por la noche, en una reyerta o trifulca, una agresión en un bar, etc., etc., eso se rechazó, y se rechazó por un gobierno de Navarra que está sustentado por cuatro fuerzas políticas, que son Egeró Abay, E.H. Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra, que entienden que toda violencia, se dé en el contexto que sea, es rechazable, y yo creo que hay un interés político en todo esto, magnificando, sobre todo en medios estatales y a nivel estatal, este episodio hasta el extremo, y parece que era, bueno, pues la excusa que necesitaban algunos para, en un tema muy sensible, como es el de la paz, la convivencia pacífica, etc., bueno, pues intentar romper el gobierno de Navarra, y yo creo que UPN y PP lo están aprovechando también en ese sentido.